Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En la que quería, llegamos a la escuela, le fui a andar un poco, fui a desayunar, compré las cosas, que ahorita viste, volví a casa, le fui un poco y ¿tú cómo? Pues, estupendo. Esta tarde te de trabajo. Bueno, pues, como el niño tiene inglés y un cumpleaños, mientras está en el cumpleaños, le compro regalitos para el amigo. Y ya luego, espero que nos hagamos un tarde en el cumpleaños, porque entre la ducha y la cena, nos dan las tantas. Como quieras. Dice, pero pues ya el lugar de postería, me postería con el de arriba. Bueno, pues mientras hago la cena, le preparo mi cuchillo. Bueno, pongo una vez y comemos. Eh, voy a ir poniendo la lavadora y ya he tratado que si esto lo tiene. Como quieras, si quieres, pues le voy a dar con la de arriba y o no. Pero se te va a durar mucho. No importa, no lo hago, hay que pasar igualmente. Bueno. Palienterita, palienterita de celebración del mundo. Vamos a ver adelante. Pa' que tú vayas comparando. Una pareja como nosotros, tradicional, observadora. Tú trabajando y ganando el dinerito. Y yo volviéndome loca, pa' con lo que tú me das, hacer maravilla pa' poder tu plagato de los castos de la casa. Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, eso piensas tú. Vamos. Y otra pareja donde ella gestiona los dineros y los papeles de su casa. Y el marido trabaja en la calle. Y otra pareja donde los dos trabajan en la calle. Donde los dos comparten las tareas de la casa. Donde los dos llevan la educación de su niño y del que viene, del camino. ¿Eh? Y los que no, los que los dos, si hace falta, hacen nítis y no se les cae los anillos. Ha visto, ha visto, hijo, ha visto cómo son los tiempos, cómo han cambiado los tiempos. Parece que ningún tiempo pasado tuvo que ser mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!